¡Hola a todos! ¡Alexa de habla! Estamos en la serie más aburrida de la historia 2, episodio 2 de 100. Y bueno, acabé el episodio 1 viniendo en barco y vine por aquí. Y bueno, he dicho, voy a seguir un minuto en barco. De hecho, cuando le doy a grabar, siempre que le doy a grabar la primera vez, se para Minecraft, yo que sé, 5 segundos y después empieza a grabar. Y se para totalmente. Y ya me he estrellado, he roto el barco. De hecho, ya estoy viendo que llevo aquí esto y esto del barco. Y nada, justo me he puesto aquí y digo, me quedo aquí y empiezo a grabar. Y ahora, cuando le doy a dar, digo, coño, una cabaña. O sea, que tenemos ya cabaña de brujas. Fíjate tú, qué cosas más mágicas que ocurren en Minecraft, tía. Vamos a guardar las coordenadas de esto y ya tenemos para hacer la trampa de brujas. Maravitupendo. Nos lo vamos a guardar maravillosamente. A ver, menos 266. Esto es maravilloso, tío. Ya no voy a tener que buscar. En cuanto tenga lo necesario, puedo hacer la trampa de brujas, tío. Eso me pone a tope. Pero a tope, ¿eh? O sea, a lo loco. Menos 444. Bueno, después de guardarme las coordenadas de... Vamos a hacer un poquito de charcoal. Después de guardarme las coordenadas del tema de las brujas, pues bueno, he seguido andando un poco. Y me he quedado sin comida porque tenía dos bistecs hechos. Así que vamos a hacer un poco de charcoal y después vamos a hacer un poquito de... Un poquito de comida, la verdad. Y nada, he seguido andando un poco. Y estamos aquí en unos vías más un poco raros. Ya he pasado por un montonazo de ravings, macho. Y siempre miro porque digo, como en alguna se vea, yo qué sé, un poquito de una mineshaft o algo así, me tiro de cabeza. Pero no tengo suerte, tío. En ese sentido no veo mineshaft ni nada, tío. Bueno, vamos a hacer un poquito de charcoal. Cocinamos la comida. Y... A ver que por allí sigue la ravine. Y seguimos buscando un poquito nuestra zona de hacer la casa. Tengo muchas dudas porque ya hice en la serie hardcore una casa dentro de la montaña. Y aparte de que... O sea, queda bien y todo eso. Y me gustó muchísimo cómo me quedó la casa en la serie hardcore, sinceramente. Pero ya no es que cueste más o menos por el hecho de tener que picar y todo eso. Que ya ves tú, es lo de menos. Y en cuanto tienes un pico con eficiencia, vamos, vuelas. La piedra desaparece, simplemente, ¿no? Es por el hecho de... De que cuando estás picando, la distancia ha ido peor, desde luego. Por eso la serie hardcore, la casa, la zona de mi habitación, la zona de los cofres, en medio construí lo de pociones y encantamientos y quedó como súper ultra mega justo. Quedó bien, pero muy, muy, muy justo. Entonces, una de dos. O hago una casa dentro de una montaña y la vacío completamente, ¿sabéis? O sea, la dejo hueca o la hago fuera de casa. Y después puedo hacer por debajo algo, ¿no? Si quiero, pero... Aún así. No sé, ¿eh? Ya segundo episodio y aún así tengo mis serias dudas. He estado pensando un montón en el tema de la casa, macho. Pero... Lo único bueno es que ya tenemos el... Tenemos ya la zona de brujas, por lo menos. Ya tenemos las coordenadas. Así que en cuanto quiera ir, solo tengo que ir a hacer el portal y ya está. Otra cosa, me habéis dicho, como encontré la obsidiana, me habéis dicho que... Ya puedo ir al nether y es cierto. Cojo con un cubo, me hago un cubo con esto. Y... Cogí a la lava del poblado. Cogí a la lava del poblado y agua. Hago uno más de obsidiana. Y construyo sobre eso el resto del portal. Es cierto, pero ¿para qué voy a ir al nether ahora? ¿Sabéis? No tengo ni armadura ni nada y no me merece mucho la pena, la verdad. Solo tengo esto y tampoco tengo armas de... No, no sé. Iremos en breve, sinceramente. Sí que iremos dentro de poco, pero de momento no lo veo. Simplemente no es necesario. No tengo prisa. No es una serie de rush. O sea, no tengo... No tengo... Es decir, no es una serie que diga... En cinco episodios tengo que matar al dragón o algo así, ¿no? O sea, no tengo esa necesidad. Que me habría venido perfectamente para hacer una serie de esas, macho. Porque con lo que he encontrado, en un momento estaría matando al dragón, sinceramente. Con flechas suficientes. Pero bueno, voy a esperar a que esto se cocine. Y continuamos nuestras aventuras mágicas por el reino de Minecraft y a ver si encontramos un lugar donde hacer la puñetera casa, macho. Es que me tiene que venir la inspiración, ¿sabéis? Tengo que ver algo y decir... Aquí. Este es el lugar que he buscado. ¿Es el lugar de las leyendas? O algo así, no sé. Me tiene que pasar algo por la cabeza que diga... This is the place. Y ya está. Vamos a esperar. Bueno, la comida está hecha. Así que... Itadakimasu. Y ya. Pero no puedo comer porque tengo la de esta llena a mi calvin. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Lo dicen siempre los japoneses antes de comer. Y ya. No sé. Literalmente no sé qué significa. Es como que... No sé. Se dice antes de comer, ¿no? Es como que tenga alguna comida o algo así. No sé. Literalmente se escribe... Itadakimasu. Ni zorra. Cosas de los japos. Vaya. Se les va a la cabeza. Por cierto, también. No sé. Hoy estoy hablador. Me habéis dicho un montón. Porque he hecho varios, ya sabéis. He hecho ya siete vídeos con Fukui. Hablando de videojuegos. Pero me habéis dicho que haga otro hablando de anime. Porque... Sabéis que me encanta. Y que veo bastante anime. Y que... Bueno, que os apetece y tal. No sé. Seguramente en algunos episodios de esta serie me ponga a hablar de anime. Porque como veo muchas series y me gusta recomendar lo que veo y eso. Pues simplemente... A lo mejor hago un episodio en el que mientras estoy construyendo o lo que sea me ponga a hablar de los animes que recomiendo o algo así. No lo sé. Había pensado incluso en hacer un top 10 de mis animes favoritos. Porque... Me lo preguntáis un montón, la verdad. Igual que con los juegos, macho. Hacer un top 10. Lo de hacer un top 10 de mis juegos favoritos lo llevo pensando desde que empecé en YouTube. El problema es que hay muchos juegos que están en mi lista que son juegos muy antiguos. Juegos antiguos que solo para el hecho de poder grabar un poco para enseñaroslo, tengo que bajarme ISOs. Porque claro, yo mis juegos originales están en casa de mis padres. Por ejemplo, la mayoría. Yo aquí en mi casa de Valencia pues tengo unos pocos juegos de Xbox 360, unos pocos de Play 3 y Steam. Y ya. O sea, no tengo mi librería de juegos de verdad. Mis juegos físicos. Entonces, si los tuviera podría grabar eso y enseñaroslo. Pero si no, si hago una lista de un top 10 necesito material visual para poneros, ¿no? Del juego. Si recomiendo su icono en 2, tengo que poder grabar algo. Entonces, no sé. Para hacer mi lista top 10 debería grabar un montón de juegos que no tengo a mano, sinceramente. Pero bueno, es algo que he pensado mucho y que me gustaría hacer al fin y al cabo. Mi top 10. Porque... Porque sí, hacer tops me encanta, tío. Es una de esas... Y mira que he hecho pocos, ¿eh? Pero es algo que me gusta un montón, macho. Vaya dos episodios, macho. Corriendo de un lado para otro. ¡Uh! Hemos llegado a una planicia de estas de girasoles. ¡Qué bonito! Podemos comer pipas y hacer aceite. Molo porque cuando anunciaron los girasoles que apuntaban al sol y no sé qué, pensé... ¡Buah! ¿Van a hacer algo con esto? No sé. Se me ocurrió que harían... No sé por qué. A ver, es una gilipollez como un piano. Pero no sé. Se me ocurrió que harían algo con el tema de los girasoles. Pero no. Nunca lo hicieron. No hicieron nada. Apuntar a dónde está el sol. Que, por cierto, están un poco irregular. No me hay mucho caso. Ya, porque apuntan dónde sale el sol. No dónde está... ¿Eh? Es que sí. ¿Quién apunta el sol? Y eso. No hacen nada. Bastante useless, sinceramente. Sí, bueno. Te puedes orientar con eso. Pero... Ya me diréis. O sea, no sé. Me parece una cosa súper... Poco útil. ¡Buah! Hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Me acuerdo que salió un comentario. Hablo de cuando Minecraft estaba en beta, beta, ¿eh? O sea, beta de las buenas. Que ponía... Que estaban, entre otras cosas, planteándose. Simplemente planteándose. Hacer el cielo nocturno. El cielo... Ojo, ¿eh? Hacer las estrellas y eso. Para que te pudieras orientar con ellas. Tú imagínate. ¿Sabéis? O sea, si los mapas ya... Ojo. Tú imagínate de noche. Con creepers y arqueros mirando las estrellas. Y diciendo... ¿Es la estrella polar? ¿Estamos aquí o no? ¿Sabes? O sea, unas cosas que dice... Además, ¿cómo lo harían? Porque aquí no hay dos hemisferios. No sé. Complicated. Tío, sigo andando... Hacia ninguna parte. Con solo el horizonte frente a mí. No sé. Vamos a echar una siesta, creo, ¿eh? Aparte, tío. Se me laguea cosa mala, macho. A veces, no sé. Son unas cosas... Me da rabia porque es bastante impredecible. Igual que hay muchos juegos. Un poco tonta eres, ¿eh? ¿He venido por aquí o por allí? ¡Hombre! ¡No me lo puedo creer! ¡Jungla! Esto de moverse por el mapa merece la pena. Mirad las coordenadas, ¿eh? Mirad las coordenadas. Menos 1700 en la Z. O sea, llevo un rato largo andando. Pero bueno. O sea, prefiero... Ya digo. Prefiero perder dos episodios. Y decir... Aquí quiero la casa. Pero decir, aquí. O sea, lo tengo claro que... Que hacerla rápida en cualquier sitio. Porque si no... Lo mismo se aburrije ande por el mapa. Y después estar 200 episodios cagándome en todo por haberla echa en ese sitio. ¿Sabéis? Prefiero asegurarme... Mira, melones. Ole, ole, ole y ole. Menos mal, macho. Menos mal, tío. Investigar. Lo mismo hay un templo en la jungla, tío. Y podemos saquear como los ladrones de tumbas que somos. Para el negro. Esto para mí. Madre mía. Sin luck. Hostia, tengo que coger también cacao. Vale. Vale, vale. Espera. Vamos a hacer aquí... Una basura improvisada. Ya. Y ahora hay que hacer así. Ay, no tengo. Joder. Bueno, pondremos esto. Aunque se note. Haces... Y ya está. Y ahora ya nadie lo ve. A ver, vamos a coger un poco de cacao y maderita de esta. Y ya. Hombre, debería coger como para hacer un árbol de estos gigantes. Lo mismo, ¿no? Por al lado de casa. Por tenerlo, vaya. Pero aún no sé. Las junglas no me gustan, sinceramente. Me ha hecho ilusión encontrar una por el simple hecho de que... Pues es cacao y son melones. Así ya en dos episodios tengo... Pues tengo toda la comida ya, ¿no? Ah, no. Me faltan patatas. Es lo único. Es verdad. Caguin. Caguin. Cacao. Aquí. Y ya. El cacao crece ultra rápido. Así que con crece uno de cacao y tienes un stack en nada, macho. Crece rapidísimo. Estoy echando un vistacillo. A ver. Que se tercia. Va de pedazo de cacho de trozo de jungla, tú. No es pequeña, precisamente. Por ejemplo, me ha guardado las coordenadas de esto también, creo. Porque si quiero un ocelote, ¿sabéis? Si quiero ahí un gatete. Llegado el momento. ¿Qué hago? Es que no tienes otra, macho. Tienes que venir aquí. Así que podemos hacer un transporte rápido por el nether también para aquí. Tener ahí todos los biomas. Por lo menos los principales, grandes, importantes. No los que son idénticos y cambian una gilipollez. Como las que son planicias, pero de flores. Que son iguales, pero tienen muchas más flores. Y tú vas ahí. Ok. Gran diferencia. Gracias por el bioma. Vamos a investigar un poquillo la jungla. Lo mismo encontramos un templo. El tema... Oh, que... Ay, es que hay cosillas de Minecraft, te lo juro, eh. Que dices... Que he desaprovechado, ¿verdad? O sea, ves los templos de las junglas y dices... Podría estar más desaprovechado esto. Porque dicen, mola. Pero para qué va a ser... O sea, primero, la probabilidad de una jungla es minúscula. Para empezar en la 1.8, ¿no? Desde esta snapshot. Ya es minúscula. Con la mierda de los nuevos biomas y todo eso. Después. Los templos ya son raros de cojones dentro de la jungla. O sea, es algo raro dentro de algo raro. Y aparte, tampoco tienen nada del otro mundo. ¿Pueden tener diamantes en los cofres? Sí. Pero con lo que te hagas en encontrar eso... Vale más la pena que te vayas a picar directamente. O sea, no... No hay nada que digas... Hombre, es que hay algo único. Hay algo nuevo, diferente, ¿no? No, no hay nada. O sea... Y es una pena, realmente, ya digo. A mí me encantaría que hubiera un motivo por el cual explorar. Ya lo dije, ¿no? En el vídeo ese que hice de las 5 cosas que... Que Minecraft debería mejorar. Creo que se llamaba el vídeo. Ahí lo dije. Que era una pena. O sea, el tema de la exploración estaba... Ultra desaprovechado, creo. También dije en otro vídeo que... Me parece que es muy complicado actualizar Minecraft, ¿eh? O sea, que no es tan sencillo como parece. Que cualquier cosa que pongas... Va a ser criticada por... Por millones de personas. Literalmente. O sea, que es muy complicado... Actualizar Minecraft. Mucho más de lo que la gente se pueda pensar. Por ejemplo... Yo nunca pensé que pondrían tipos de roca nuevos. Por ejemplo... Esa tontería jamás se me pasó por la cabeza. Pensé que pondrían bloques nuevos. Quizá oren nuevos en algún momento. Pero... Piedra... Bloques de piedra nuevos. Que simplemente son para decorar. En ningún momento... Pero es que ni se me pasó por la cabeza. Sinceramente. Sí, lo veía en mods y tal. Pero dije... Va, esto no creo. No me parece que pegue con Minecraft normal. No sé. Y va ni lo pone. No sé. Estas cosas son las que... Bueno, se nota, ¿no? Que yo no soy el que... No está en mi trabajo el tema de actualizar Minecraft. Ni poner... Ni presentar ideas. Ni nada. También alguien dijo una vez... Lo leí ahí por internet. Eso de que... Lo que tendría que hacer Moyan es poner una votación. Y que lo que la gente eligiera fuera lo que pusieran en Minecraft. Y eso... Parece muy bonito, ¿no? Es como... Oh, qué bonito. Lo elegimos nosotros. Pero eso... Yo no lo haría jamás. Jamás, jamás, jamás. Porque entonces ya estás... Literalmente estás vendiendo tú al mal demonio. Porque estás haciendo un juego... O sea, no estás haciendo el juego que tú quieres hacer. O que tú crees que es lo mejor, ¿no? No estás haciendo el juego que tú quieres. Porque Jeb tiene una visión de Minecraft o Dinnerbone o lo que sea. En cambio están haciendo el juego que la gente quiere directamente. Que eso es muy bonito para vender y más. Y tal. Pero no lo necesito. O sea, no debería ser así nunca. Pero en ningún juego, ¿eh? Jamás. Porque digo, eso es muy bonito. Pero un juego, al fin y al cabo, es arte. Es algo personal, ¿no? O de un grupo pequeño. O la visión de alguien. Y que el resto lleva a cabo, ¿no? Del equipo de desarrollo. Pero es eso. Es una visión de alguien. Aunque no me gustara. Aunque las siguientes 10 actualizaciones de Minecraft no me gustaran. Lo preferiría a eso. A que Minecraft vendiera sus actualizaciones, entre comillas, a gusto de la gente, ¿no? Lo preferiría 50 millones de veces. Pero vamos, tranquilamente. Por eso mismo. No sé. Soy un idealista. De los videojuegos. Pues nada. No hay nada en esta jungla de mierda. Maldita jungla. Voy a guardar las coordenadas. Madre mía, por Dios. Me estoy alejando ya. Me estoy empezando a alejar demasiado. Vamos a tener que elegir un sitio ya. Porque es que si no... Si no, se me va de las manos esto, ¿eh? Menos 1.806. 70. Menos 2.119. Ya me he alejado 2.000 bloques del spawn point, ¿eh? 2.000. Entre el episodio 1 y este episodio, 2.000 bloques del spawn point. Ojo, ¿eh? Que incluso dividido por 8 en el nether, 2.000 bloques son muchos bloques, ¿eh? Son unos cuantos. Unos pocos. Vaya. Así que... Alex, relaja la raja y ponte a construir de una puta vez. Bueno, pues he seguido andando un rato y creo que vamos a hacer la casa aquí. No sé muy bien cómo todavía, pero me ha llamado la atención cómo están colocadas estas montañas. No sé si haremos parte fuera y parte dentro quizá de la montaña. Pero sí lo que quiero hacer es el muñeco que hice en la serie Más aburrida de la historia 1. El que era como un muñeco de mí. Ahí cabezón y eso. Seguramente sea lo que marque de que está mi casa. A lo mejor lo haré aquí encima de la montaña para verlo desde lejos con luces. Y era una bajada por debajo. No lo sé. Estoy mirando esto y estoy pensando cosillas. Se me están ocurriendo cosas. Además, he visto esto así tan simétrico. O sea, veo... He visto este árbol aquí en medio como que marca el camino. El árbol de la vida o algo así. ¿Lo veis? Es como... Es el sitio. Falta un rayito de luz. Y es el lugar. Lo he encontrado. Solo he tenido que caminar 2.500 bloques en la Z. Y mire en la otra dirección. O sea que... Pero no sé. Te lo juro. He visto el árbol y digo... ¿Qué coño hace un árbol ahí en medio tú? Y está justo en medio de los dos. No sé. Me ha llamado la atención este hueco. Este hueco me pone a tope. Ahora bien. Tengo que pensar muy, 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 muy bien lo que quiero hacer. Porque no tengo ni puñetera idea ahora mismo. Uh, lava. No lo sé. Estoy aquí mirando y me estoy poniendo nervioso simultáneamente. Así que vamos a empezar a dejar trastos por aquí. Y voy a empezar a pensar. Básicamente. Voy a empezar a dejar ahí un cofrecillo. ¿Qué podría hacer, chicos? ¿Qué me recomendáis? Tenéis el mapa. Es la semilla hardcore. Dios mío. L, S, M. Las habíamos aburridas de la historia. Las iniciales. Dos. Todo junto. Sin espacio. Y las coordenadas son estas que estáis viendo. Menos 1.061. 75. Menos 2.481. ¿Qué veis vosotros? ¿Qué se os ocurre? ¿Es tan importante lo que voy a hacer aquí? Es que es súper importante. Voy a tener que vivir con este lugar mucho tiempo. Lo que sí quiero hacer es eso. Mi estatua por aquí. Arriba, seguramente. Había pensado incluso... Mirad hasta qué punto se me va la cabeza. Había pensado incluso hacer mi estatua encima de la montaña. Desde la estatua hacer una bajada como dando vueltas en carretilla hasta la casa. O sea, que eso sea la bajada. Y también hacer un trampolín a la mierda esta. ¿Cómo se llama? A los bloques de slime y todo para saltar y salir. Eso es parte de lo que había pensado. Y la casa hacerla parte dentro y parte fuera. No sé muy bien cómo, pero parte dentro y parte fuera. Bueno, al menos ya he encontrado... Esta va a ser... Aquí voy a hacer mi casa. ¿Sí o también? No hay más. Este árbol me ha dado la verdad. Este árbol... El árbol es el camino. El árbol es la verdad. El árbol es alfa y es omega. Se me va la cabeza. Bueno, tenemos arbolitos. Un poco lejos, pero bueno. Y tenemos florecitas y... Bueno, eh. Una rabina aquí, ¿en serio? Siempre tengo que construir donde hay rabines. ¿Tú? Lava. Ah, justo aquí tiene que haber una rabin, tú. Cortando media montaña. Aquí acaba, pero... No sé, no sé, no sé. Y una de esta, tú. Ah, no. Pues esto me lo voy a llevar, hombre. Que no tengo carbón. Y me van a ir de puta madre. Pues nada, voy a dar tiempo. Hasta el siguiente vídeo voy a pensar. Tanto yo como seguramente vosotros me deis ideas de cómo hacerlo. Pero tengo mis dudas. Sinceramente, o sea, parece una tontería, pero ya digo. Voy a tener que ver este sitio mucho tiempo. Y no quiero tener que reconstruirlo. Quiero tener que ampliarlo, pero no reconstruirlo totalmente. Entonces... Pues eso. Voy a coger un poquito nada más. Para poder cocinar y eso tranquilamente. Tengo mi camita para dormir si lo necesito. Así que... Y si muero tampoco pasa nada. Así que ya ves tú. Pues sí, me ha costado. Pero la verdad, no sé. Ese es lo que os digo, ¿eh? Ese momento en el que dices, este es el lugar. Pues eso. Ha ocurrido otra vez. Voy a hacer un pico de hierro, sinceramente. Pero bueno, como va a ser esto el último que haga en este episodio. Mientras voy pensando y dándole vueltas al tema. Quiero hacer una montaña rusa grande de cojones. Aunque tengo que mirar bien el tema este de las carretillas. Porque lo cambiaron en la 1.8. Bueno, en las snapshots y demás. Y es una de esas cosas que aún no sé. Aún no he probado. El tema de que han cambiado el tema de la velocidad. Y que te puedes salir de las vías y cosas así. Ni idea. No lo he probado todavía. Así que bueno. Esto va a ser mi casa portátil de momento. Es que este lado y este están muy separados, tío. Si no, si estuvieran un poquito más juntos, haría la casa colgante. Y haría como dos cadenas colgando. Algo así haría seguramente. No sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Estoy nerviosete, eh. O sea, mola. Mola mucho, tío. Esto va a poner al límite todas mis capacidades constructivas y arquitectónicas. Venga, déjame dormir. Y acá vamos. Vamos a echar una sistezica. Tenemos las piedras nuevas. Tengo más carbón. Las piedras nuevas. Perfecto. A ver. De hecho, vamos a echar... No tengo... Ah, creía que tenía... Ah, bueno, sí. Tengo un poquillo. Vamos a echar una de estas. Y una de estas. Ah, mira. Me han dado el logro Monster Hunter. Porque ha aparecido un Enderman. Se ha teletransportado. Y ha aparecido un Endermite de esos. Lo he matado y ya está. O sea, que tampoco sabéis que no... Que no es que haya pasado nada. He ido cortando porque me he tirado bastante rato andando por ahí. Y eso es un poco coñacete. Pero bueno, nada más. La Segunda Seguridad de la Historia 2, episodio 2 de 200. Llevamos un 1%. ¡Bien! Así que nada más, ¿vale? Hasta el siguiente vídeo.